El lugar de la semana se llama el columpio. ¿Cuántas veces no se te ha antojado disfrutar de un columpio ahora que ya eres adulto o adulta? Bueno, yo creo que los columpios es siempre algo que va a ser divertido a cualquier edad. Lo cierto es que bueno, ya no tenemos la misma posibilidad de subirnos, no todos tienen la misma resistencia y bueno, no están tan, yo no sé si es que ahora soy adulta, pero me parece que hay menos columpios que antes cuando yo era niña, o a lo mejor los veía más, pero últimamente me ha sido más difícil encontrar columpios en la ciudad, pero bueno, les voy a recomendar que hay unos así como perdiditos, ya sabes que no toda la gente los ve, que es en un parquecito que está por el hospital del Prado, ahí hay un parquecito y tiene como poquitos columpios, ¿no? De este lado del hospital del Prado donde ya no hay tanto tráfico, entonces a lo mejor ahí pudiera ser un buen lugar, bueno, claro que esto es mucho un acto de complicidad. Tarea de la semana. Sí, claro, claro que esto, y ahí nos vamos a encontrar, ¿no? En la calle. Y esto es, esto es una tarea así como un poco de complicidad, ¿no? De, claro que ahorita en esta época de calor es la perfecto momento, porque entonces, bueno, puedes andar de falda y simplemente no llevar ropa interior, él también podría llevar algo así como de, no sé, como de elástico, ¿no? No necesariamente una prenda que fuera tan difícil de quitar. Y bueno, hay parte de la situación, es como este juego que se puede dar del disfrutar el aire, del vaivén, ¿no? En el área genital, que por supuesto es algo mucho, muy placentero. Y bueno, claro que dentro de las recomendaciones es, bueno, asegúrate que el columpio esté bien amarrado. Dos, pues lleva una toalla o algo porque nunca tendrá una, necesariamente una condición de higiene adecuada, ¿no? Para la exposición de tus genitales. Entonces, bueno, pones ahí una toallita donde te puedas sentar. Y bueno, por supuesto que siempre tener en consideración que evites la presencia de menores de edad. Esto es algo para disfrutar. Pero entonces, por supuesto, pues ven la nochecita, este, asegúrate, claro, de las, de las, este, de las autoridades, ¿no? De las patrullas, sí, que estén lejos. Pero precisamente como lo hemos dicho, muchos de estos lugares es solamente como para la aventura, empezar la cachondez, ¿no? El, el, el hacer así como cosas que puedan hacerte divertir. Después vas a terminar la tarea donde tú quieras, pero bueno, disfruta, en verdad es que. Hay algunos moteles en la ciudad que he visto que tienen. Ah, claro, ese tipo de columpios. Fíjate que también pienso que esos columpios deberían tenerse poner una toalla o algo así, ¿no? Siempre pienso que cuantos más no salían ahí, ¿no? De llevar tu desinfectante. Tu laísola. Claro. Pero bueno, este, efectivamente hay ese tipo de columpios que están en los moteles y que esos sí son tremendamente específicos para ello porque, bueno, la manera en la que tiene la estructura es precisamente para que vayas y vengas, ¿no? Entonces, ya decides tú si es un columpio erótico o un columpio en un parque, pero por supuesto que estaríamos esperando tus comentarios en nuestras páginas para que nos des más tips de El Lugar de la Semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias.